¿No? ¿Verdad? ¿Quién? ¿Verdad? ¿Señor? ¿Verdad? ¿Jesucristo? ¿Verdad? ¿Cuántos han utilizado? ¿Verdad? No, amén. ¿Verdad? Esta verdad mañana ¿verdad? Que traiga verdad verdad testimonio ¿verdad? Pero de esos testimonios que llegan al corazón ¿Cuál será el primer maniente? ¿Han vi en esta mañana? ¿Verdad? Amén hermano, les saludo la hermana Borlotes Dios les bendiga todas y cada uno de ustedes Así hermano, que traen un testimonio No traigo testimonio, no traigo ofrenda, no traigo diezmos Y no traigo ni vergüenza, la mala verdad Pero sí traigo 70 peticiones y unos 30 necesidades Ay, qué bueno que es que llego el domingo Cuando digan perdición estoy un rindo Cuando traigo todo aquí en mi memoria Necesito recordar media hora Y me duele aquí, me duele acá Me siento así, me siento acá Y aquí yo con mis hijos, con mi viejo, con mi muero Con mi esposo, con la buena, realmente la loquera Con mi carna, con mi perra Porque viven en mi casa, los señores a la torna Y los montes para Alaska No sirve la gorrota, ¿qué parte de Alaska quiere que manden a sus ojos? No le haces, mamón, no más que sea lejos La hora de la persona, detrás de la montaña Allá donde nos diga osos, donde yo no sude No es tuyo, por favor No hay que arreglar, pastor Ay, qué bueno que se lego el domingo Cuando estiren donde supone el pingo Ya quisiera que dijeran perdiciones Cuando estiren donde siento mi dolor Y más de la pie, buce cuando ya está, me corren por todo y no me corren por yo, le pido por mi tío, le pido por mi tía, señores de los hombres, poner la lotería, también por Doña Paloma, que vive en la región, la pala pierna deshinchada, pobrecito de camina, todo, todo. No, 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 no. me pido muy especialmente por la guana, porque amaneció bien hinchada de su piel, hermano. Y yo sabe por qué, yo lo he enseñado por decirles, hermano. Es que no se vea nadie, hermano. Y yo lo sabe. Fue con un grupo que se llama Juan Bajundena y las Pocas de Aguas Calientes. Yo ya no sé si no hay otra vez, hermano. Con un grupo que se llama Los Piedres del Sur. Hermano, también es mismo Cormica. O no Cormica, pero con ese cuerpo que se acercó. Es que no sé, hermano, lo pecaron con otra. Pero no puedo decir quién es, porque hay gente que ve en la congregación. Mira, esa que está ahí, hermano. Esa que está llevada, esa familia que está ahí. Ellos vienen detrás de esta gente, una casa blanca con un carmario, no sé el que ver de un carmario. Por esto viene, hermano, por favor. ¿Tú me lo siento? Todo bien marcado. ¿Tú me lo siento, hermano? Todo bien marcado. Todo bien marcado.